TUSTEPECBAP.COM Presenta Esa segunda vez que me has engañado Y no logro atender esa lección que me has enseñado Más de una vez Más de una vez TUSTEPECBAP.COM En un nuevo concepto, en café, en bebidas de especialidad Porque cabe recalcar que somos una cafetería de especialidad Y les ofrecemos también comida Bueno, para acompañar los cafés, pasteles Y un ambiente diferente Ahorita por inauguración, ¿qué ofertas o promociones tenemos? Para la gente que nos está viendo No sé, algo que ahora sí que digan, ¿no? Pues vamos a ver también ¿Qué podemos disfrutar de Espreso Doble? Pues... Ahorita, bueno No hemos metido ninguna promoción Hasta el día de hoy Marcos Te vemos algo así como serio ¿Qué pasa por tu mente en estos momentos? No, pues estoy viendo los postres que tenemos disponibles Porque están muy ricos Y la verdad hasta a mí se me antojan Tenemos un pastel de Carlos V Que está muy rico Yo creo que tienen que darse la oportunidad de probarlo Oye, te hemos visto en varias partes En varios puntos ahora sí De aquí de Tu CPE Donde hemos estado contigo compartiendo otras cápsulas Acerca ahora sí que la gente que desconoce Que no sabe muy bien del café La preparación Ahora sí, todo eso lo que nos comentabas Hace unas semanas De cuando a veces te sirven el café Y está muy caliente Que te quema el paladar O sea, cuéntanos más de eso Ándale, bueno Primero que nada Hay un tip muy importante Que está en la carta ¿Cómo debe de ser el café? El café Todos los cafés que preparamos El capuchino El latte Incluso los frappés De especialidad Del óleo polar El coffee toffee El cappuccino deluxe Todos son a base de un espresso ¿Vale? Un espresso Si no está bien preparado No le va a dar el sabor correcto a la bebida Pero tenemos que saber primero ¿Qué es un espresso? Un espresso Es una bebida De una onza O 32 mililitros de café Extraídos en aproximadamente 20 a 30 segundos Pero nuestro grano de café Por ser un toste medio alto Donde se desarrollan azúcares Como el chocolate Y frutos rojos Entonces ese sabor Se potencializa más A los 24 segundos O sea que nuestra extracción De espresso perfecta Debe de ser una onza de café En 24 segundos De ahí parten todas las bebidas Si tenemos un espresso perfecto Vamos a tener un contraste De café perfecto En todas nuestras bebidas Obviamente Si tú pides un frappé capuchino Es porque debe de saber a café Porque tiene que llevar café Si tú pides un capuchino Oreo Debe de saber a café Y no a galleta Oreo Eso es lo que diferencian Nuestras bebidas A las que comúnmente conocemos Eso es lo que nosotros Ofrecemos el cliente Bebidas a base de café Porque tenemos Perfectas preparaciones Sobre todo en espresso Que es el inicio De todas nuestras bebidas Ahora Lo que tú comentabas De que un café No debe de ser muy caliente Es muy cierto ¿Por qué? Porque si te tomas Un café muy caliente Te va a quemar las papilas Y va a bloquear Tus receptores Que detecten los sabores Ácidos Dulces y salados Va a dejar solamente activos Los amargos Porque son muy grandes Tenemos solo 11 papilas En la base de la lengua Que se llaman Papilas calciformes Esas papilas Se contraen Por lo caliente Pero no alcanzan A sellarse Es por esa razón Que un café muy caliente Aunque tú le pongas Mucha azúcar Siempre vas a encontrar Una ligera nota desagradable Es por esa razón Que un café No debe de ser Tan caliente Bueno Respecto ahora si Ya cambiando Bueno Yendo a nosotros Temita Nosotros sabemos Que Espreso Doble También se encuentra En Valle Nacional Esta es una sucursal más Me imagino Si esta es una extensión Es para que Las personas de Tuxapec Ya tengan más cerca Lo que son las bebidas De especialidad Que tenemos Sobre todo Las que hemos dado a conocer Desde que iniciamos En Espreso Doble En Valle Nacional Tenemos ya 3 años Y estamos ubicados Frente al parque A un lado del palacio municipal En planta alta Creo que ya Muchas personas De aquí de Tuxapec Nos conocen Y se nos hizo justo Acercarles Las bebidas De especialidad Que nosotros Hemos estado preparando Durante esos 3 años Y mejorando sobre todo Porque esto es un Largo aprendizaje No tu vas a prueba Y error Se puede decir Empezamos con mucha calidad Pero cada día Aprendemos mucho más Y lo que tratamos Es acercarnos A la excelencia Y preparar bebidas De estricta calidad Para paladares exigentes Oye También hay que mencionar Más que nada Que a la gente Que nos está viendo En esos momentos Que ahora sí Que el café De dónde viene De dónde proviene Ahora sí Para que la gente También sepa Qué café está tomando Tenemos dos granos Uno que es 100% De aquí de la región Que es la mezcla De Rancho Grande Es una mezcla Que te da notas A azúcar de caña Un posgusto Almendras Un sabor Un poquito achocolatado Pero achocolatado Limpio Como floral Y tenemos la segunda mezcla Que es 70% De café de Guerrero Que es el que ocupamos hoy Y 30% café De aquí de la región Que es de Rancho Grande Esa me gusta mucho Porque esa es con la que yo Ocupé el segundo lugar En la competencia Regional de Baristas En 2012 Te da notas A frutos rojos Fresa Frambuesas Salsamoras Arándanos Y el café de Oaxaca Es el que aporta El sabor a chocolate Lo que Te da la sensación De comerte Una brocheta De frutos rojos Cubierta de chocolates Que es muy rica A mi me gusta demasiado Y en café Obviamente sabe increíble Bueno Lensa Algo que nos quieras comentar También más Agregar aquí A la cápsula Para que Toda la gente Que nos esté viendo Sepa más De Espreso Doble Aquí en Tucepec Bueno Que primero que nada Que vengan a probar El verdadero sabor Del café Que estén la oportunidad De conocer Nuestras bebidas Porque algunas No las encuentran Aquí Y Que nos visiten Porque Nosotros quisimos Ahora sí Como dice Marco Acercar Un poco Más El café Que tenían ya En Valle A la gente De Tucepec Para que también Lo conociera Y se animara A conocer un poco más Sobre el café Porque nosotros Vendemos bebidas A base de café Marcos Bueno pues Aquí Que nos puedes comentar Que tenemos En estos momentos Aquí en la mesa Bueno Esta es la manera En la que tú puedes Acercarte más A conocer el sabor Del café Son dos capuchinos Un capuchino Tenemos una Incorrecta forma De tomarlo Una costumbre Incorrecta de tomarlo Creyendo que debe ser En un tarro irlandés Un tarro irlandés Es Donde tú Le pones el café Le pones Le pones la leche Perdón El café Y la crema de leche Cuando yo te sirva esto Que es un capuchino italiano Es un El verdadero capuchino Me puedes decir Es que está muy pequeñito Es que yo lo quiero en tarro Sí Pero que crees Esta bebida Así como la ves Tiene Hasta acá de crema Todo lo demás Es leche Y el tarro irlandés Tiene solo un poquito De café con leche Es muy delgadito Y tiene un buen de crema Lo que significa Que esta bebida Tiene más cantidad De líquido Que el capuchino Que comúnmente Conocemos Que en realidad Es una Innovación Mexicana De lo que es El verdadero capuchino Imagínate Es como ¿Qué sentiríamos nosotros Si llevaran Una comida mexicana A otro país La modificaran Y dijeran Estos son los No sé Los famosos X alimentos De México Nos alteran la bebida Nos alteran los alimentos Perdón Y obviamente no es correcto Entonces el capuchino Es originario de Italia Y nosotros queremos Prepararlos tal y como es Para que disfruten aquí El sabor Del café Bueno Para la gente Que nos está viendo En estos momentos Lo volvemos a repetir La especialidad De la casa Algún café en especial Para que la gente Que está viendo Venga Y pida Yo quiero tal café O tal especialidad Para que ahora sí Se lleven un buen sabor De boca Bueno Tenemos Tres especialidades En frappés El oreo polar El coffee toffee Y El coffee caramel En frappés Ok Eso es Ahora sí que Pues Es lo que la gente Va a pedir Para que se lleven Un buen sabor de boca Sí De hecho Ninguna de esas bebidas Que te mencionó Alexa En frappés Las van a encontrar Por lo menos En el estado Ni de Veracruz Ni de aquí de Oaxaca Tenemos otra bebida En calientes Que es el chocobanan Que lleva chocolate americano Y lleva crema de plátano Es muy rica Y una que lleva Este Bueno Es la esencia De una cáscara De una variedad De limón italiano Que es el curacao azul Esa es muy rica Es una bebida Muy fresca Es una bebida Suficientemente dulce Para matar Los poquitos sabores amargos Que tiene la cafeína En el espresso Y yo creo que es un café Que se disfruta mucho más Que un café convencional Ok Bueno Pues ya para finalizar También creo Quiero pensar Que el lugar Se puede rentar Para algún convivio Este Una junta Algo de trabajo ¿No? Claro que sí Nos pueden pedir informes En nuestra página oficial De Facebook Que es Espreso Doble Tuxtepec Para cualquier tipo De evento Que quieran realizar Ahí nos contactan O aquí directamente En el café Nos pueden encontrar A Marco O a mí Y con gusto Les damos la información Para que puedan hacer Su evento Algo diferente ¿Algún teléfono Para que se puedan comunicar? Bueno Hacemos algo De lo que mencionó Nuestra buena amiga Letza Nada más Para que el público Vea su preparamiento Y también Lo podamos disfrutar ¿No? Ok Bueno amigos Pues continuamos con más Esto es Espreso Doble Con nuestra buena amiga Letza Y Marco Seguimos aquí Y pues vamos a probar Porque se nos Se nos fue un ratito De la cápsula Vamos a probar el café Que nos preparó Nuestro buen amigo Marco Y pues a ver Que tal está ¿Sale? Bueno No puedo decir algo más Porque está delicioso Delicioso Porque No conozco de café Pero Se siente Diferente No está Amarro O amarro Como otros cafés Y pues ¿Qué te puedo decir? Y esta Esta va sin azúcar Totalmente Sin ni un gramo De azúcar Es solamente La dulzura Que desarrolla La leche Tenemos que utilizar leche Lo más entera posible No fórmula láctea Ni ningún sustituto De leche Tiene que ser leche entera Lo más natural posible Porque ya tienen azúcares Lo único que tienes que hacer Es potencializar ese sabor Potencializar la dulzura Y contrastarlo perfectamente Con el espreso Extraídos En un tiempo correcto Donde también Puedes resaltar Una dulzura Adicional A la que ya tiene A la que ya tiene la vida A la que ya tiene la vida Es engañado Y no logro aprender Esa versión Que nos he enseñado Más de una vez Día tras noche Más de una vez Pensando En cómo es que tú Pudiste engañarme Con ese bastardo Y dejarme así Más de una vez Desde ese momento Estoy Alguido de mi corazón Buscando tu perdón Llorando en mi habitación Pidiendo a ti por favor Llorando en mi habitación Que me he beso Toco en tu vida Para decir poder Llorar Un corazón Conquistar Llorando en mi habitación Caliente El Coffee Toffee Es un caramelo Inglés Mezclado con un toque De mantequilla Para disminuir Su dulzura Y quitarlo Empalagoso Es una bebida dulce Pero no Tan empalagosa Bueno Por supuesto Que estas bebidas Las podemos encontrar Aquí en Espreso Doble Ahora si Que para la gente Que nos está viendo La dirección De donde se encuentra Ubicado Espreso Doble Bueno Estamos en calle Matamoros Debajo del Hotel Tucepec Bueno amigos Pues esto es Espreso Doble Así que continuamos Con más Y recuerda Que estamos De fiesta Tucepec BAP.com BAP.com